El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria y Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a la cárcel y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía Así tendréis ocasión de dar testimonio Hacer propósito de no preparar vuestra defensa porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán por causa mía Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cuando temprano preparo la homilía siempre me fijo en el santo que se celebra en el día y hoy la iglesia recuerda a San Clemente, Papa Y un dato interesante es que todos los primeros papas murieron mártires Luego de Pedro que murió martirizado vino Lino mártir Luego Cleto Mártir Luego Clemente el santo de hoy mártir Y así podría seguir con la lista Queridos hermanos el Evangelio no miente ¿Qué nos ha dicho hoy Jesús en el Evangelio? Serán perseguidos Algunos Algunos serán asesinados Todos Los odiarán por mi causa Son palabras de Jesús La iglesia que fundó Jesucristo Ya lo he dicho varias veces es una santa católica apostólica y perseguida Es decir la iglesia es martirial Y la santidad pasa por el martirio Porque como también lo he dicho muchas veces la palabra mártir viene del griego martiría que significa testimonio Hoy en la primera lectura tenemos una imagen de los mártires que cantan el cántico del Cordero Ellos dice el Apocalipsis han vencido a la bestia Queridos hermanos no hay que tener miedo al enemigo porque tú estás con el Cordero ¿Quién es el Cordero? ¡Jesucristo! No tengamos miedo de dar testimonio de nuestra fe de vencer a la bestia San Juan Pablo II decía que cuando el apóstol de Cristo se acobarda el enemigo se envalentona Hoy Jesús nos dice al final del Evangelio que con su perseverancia salvarán sus almas La Iglesia siempre ha sido perseguida y será perseguida hasta el final de los tiempos Hay que perseverar en nuestra fe perseverar en nuestra unión con Cristo no tener miedo ante las persecuciones y hay persecuciones de todo tipo hermanos no nos olvidemos de lo que está pasando en Nicaragua parece que nos hemos olvidado no nos olvidemos que hay una guerra ideológica no nos olvidemos que nos quieren lavar el cerebro para que aceptemos como normal lo anormal lo antinatural lo inmoral hay que perseverar hermanos la perseverancia es una gracia hay que pedirla todos los días todos los días yo te invito para que tu oración le digas a Jesús Señor dame la gracia de la perseverancia final que sea fiel hasta la muerte que no sea un Judas San Felipe Neri todos los días cuando se levantaba rezaba así Señor si tu no ayudas a Felipe Felipe te traicionará pidamosle a Jesús todos los días la gracia de la perseverancia de ser fieles hasta la muerte de no aceptar absolutamente nada que vaya contra el Evangelio hoy le pedimos a María Santísima nuestra madre que nos ayude para vivir correctamente nuestra vocación cristiana y que nunca se nos olvide ser cristiano significa ser mártir que así sea hoy Jesús nos dice les van a perseguir algunos serán asesinados todos los odiarán por mi causa pero el que persevere hasta el final se salvará pidamos a la Virgen nuestra madre la gracia de la perseverancia final persecuciones siempre van a haber la iglesia es perseguida será perseguida el Evangelio es incómodo pero hay que ir en contra de la corriente que María nos ayude a ser fieles a Jesús hasta la muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío dulce corazón de María sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Santa Faustina Kowalska ruega por nosotros